Hola, yo soy Dan y esto es el Kibu Informativo. Me gustaría trabajar en Google, por si traen duda. Esta semana en una entrevista, el cofundador de Google, Larry Page, dijo que la gente no debería trabajar tanto como trabaja. ¿Saben qué? Tiene toda la razón. Ya me voy. Bye. Page dijo que la gente, en vez de dedicarse a ganar dinero y trabajar como esclavos, deberían dedicarse a ser felices, pero agregó que hay gente que no es feliz sin hacer nada, entonces por eso les da trabajo. Por esto mismo, también dijo que los trabajos de Google hacen sentir a las personas como que son necesitadas. No, pues yo aquí sí siento que me necesitan de repente. Para ser felices a todos y reducir el desempleo, Larry quiere buscar gente que trabaje de medio tiempo. Ya saben, tiene sentido. En vez de contratar a alguien de tiempo completo, traes a dos personas que trabajen medio tiempo. Así ambas personas pueden tener algo de libertad y también tienen algo de ingresos. Aunque no dijeron cómo sería el esquema de pago, porque ya saben, trabajas menos horas, te pagan menos dinero, ya saben, así funciona el mundo. Pero díganos ustedes, ¿les gustaría trabajar en Google? ¿Y qué los hace felices? Esto ha sido todo por ahora, recuerden darle click en el botón de suscribirse, denle pulgar arriba para apoyar al show. Para más noticias, Kiwi MX, redes sociales, el Kiwi MX, Facebook, Twitter, arroba el Kiwi MX. Yo soy Dan, y sí, 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 me gustaría trabajar en Google. Apliqué alguna vez, pero me dijeron que debía ser más ambicioso. Sí. Bye. Bye.